Mi chicas, bienvenidas otra vez a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas aquí una vez más. Les mando muchísimos besos, muchas, muchas gracias por estar aquí. Chicas, como lo miraron en el título del video, el día de hoy les traigo mis favoritos de esta compañía de Good Molecules. Todos estos productos son para el cuidado de la piel, chicas. Y cuando yo digo cuidado de la piel, son productos excelentes. Y lo que más me encanta es que son productos súper económicos. Ustedes saben, cuidado de la piel, de repente significa invertir muchísimo en pesetillas. Pero en esta ocasión, estos productos son amigables con nuestro bolsillo. Y chicas, ustedes saben que se viene, se vienen las semanas esas donde hay muchísimas especiales, muchísimos descuentos. Y Good Molecules obviamente tenía que subirse al tren y también nos trae muchísimas, pero muchísimas especiales. Y yo, que a mí me encantan estos productos, yo dije, yo les tengo que decir cuáles son mis favoritos para que así ustedes aprovechen todas las especiales que la compañía nos ofrece. Así que si están interesadas en saber cuáles son mis productos favoritos de cuidado de la piel, quédense viendo el video. Mis chicas, como bien saben, se viene el Black Friday, o sea, el Viernes Negro, que significan muchas, muchas, muchas ofertas y descuentos. Good Molecules va a tener este mega festival, chicas. Al cual le llamó Black Friday Festival 2020. Algo que me encanta de estos productos es que están elaborados con evidencia científica. O sea, no nada más están hechos así, nada más porque sí. Y además, el precio. Ustedes saben que a nosotros nos encanta ahorrar las pesetillas y nos podemos encontrar productos de hasta 6 dólares. Eso es demasiado barato para un producto de cuidado de la piel. Otra cosa que les quiero mencionar es que la tienda raramente tiene ofertas, chicas, raramente tiene especiales. Así que, de verdad, sí o sí necesitan aprovechar estos días donde nos van a ofrecer múltiples ofertas porque no se va a volver a repetir. Este festival comienza el día jueves 26 de noviembre a las 12 del mediodía y se va a terminar el día lunes 30 de noviembre a las 11.59. O sea, casi, casi a la medianoche. Otra cosa que les quiero mencionar, chicas, antes de irme ya con mis favoritos es que... ¡Oh! Usted... Ah, no. No está acá. Está acá. Ustedes están mirando atrás de mí este refri. ¡Oh! Tenía tantas ganas de uno, chicas. Y vean, este refrisito, chicas, déjenme les digo. Tiene un precio de 60 dólares, pero en este festival lo van a estar dando en 15 dólares, chicas. Necesitan aprovecharlo. Ahí ustedes pueden guardar todos los productos de skin care, los cuales necesitan estar refrigerados. Por ejemplo, aquellos que nos ponemos para acá, para la ojera, que están hechos de cafeína. ¡Mmm! Son especiales para eso. Chicas, por favor, de 60 dólares a 15 dólares realmente es un mega ofertón. Si ustedes no aprovechan en esta oportunidad, yo creo que ya no se les va a volver a presentar porque tienen piezas limitadas, chicas. O sea, no hay como en abundancia. Así que, por favor, aprovechen la oferta. Solamente 15 dólares, de verdad que está súper regalado. Y es edición limitada, así que una vez que se acabe, ya no va a volver. Toda la página va a estar con el 25% de descuento. Y van a tener ciertos bundles, ciertos paquetitos, los cuales van a estar con el 30% de descuento. Así que, chicas, toda la información se las voy a estar dejando aquí abajito en cajita de información con links directos y todo. Ahora sí, vámonos con mis productos favoritos de Good Molecules, que son los que he estado utilizando últimamente para el cuidado de mi piel. El primer producto que les quiero recomendar es el Overnight Exfoliating Treatment. ¿Qué tal con mi inglés? Este, chicas, es un tratamiento exfoliante nocturno. Y es que ustedes saben que hay ocasiones en las que yo grabo hasta tres videos en un día, mi piel queda súper cansada. Y por más que yo la limpie, la lave, todo lo que ustedes quieran, mi piel sigue quedando un poco sucia. Nada que un buen exfoliante no pueda quitar. Y es que los poros, chicas, también se llenan de suciedad, se llenan de maquillaje. Y solamente pasar un jabón por encima no te va a quitar eso. Necesitas sí o sí un exfoliante para quitar todas las impurezas. Y este, chicas, me gusta mucho porque viene formulado con AHA, que es un ácido que penetra tu piel y te ayuda a regenerarla y a producir más elastina. Y gracias a que contiene BHA, chicas, esto es lo que se encarga de destapar todos nuestros poritos, esos que están tapaditos por el maquillaje. Entonces, esto, chicas, todas las noches me lo aplico. Es súper gentil con la piel, no raspa ni nada. Y al día siguiente, la piel les queda increíble. Y lo más increíble de esto es el precio. Solamente cuesta $6, chicas. Así que ya saben, el primer producto es el Overnight Exfoliating Treatment. Otro de los productos del cual yo estoy enamorada, y ustedes lo van a saber rápidamente porque saben el problema que yo tengo. Y les estoy hablando del Niacinamide Bragnin Toner. Ustedes saben, chicas, que yo sufro de hiperpigmentación en mi rostro. Mi rostro está más oscuro que el resto de mi cuerpo, para las que no saben qué significa todo esto. Investigando, supe que la Niacinamide ayuda a nivelar toda esa onda de la hiperpigmentación y a bajar lo oscurito de mi rostro. Entonces, yo desde hace mucho tiempo busco todos los productos que contengan Niacinamide. Los toners son unos muy buenos amigos para hacer que todo esto ocurra. Obviamente tenía que estar en mi lista de favoritos. Además, este producto no contiene alcohol y eso es algo que a mí me gusta mucho. Porque para las que no sepan, el alcohol avejenta la piel. Así que pongan mucha atención en los productos. Siempre busquen que tenga la menor cantidad de alcohol para que no nos lastime la piel. Este toner también contiene vitaminas séchicas, que también ayuda a que la piel se mire mucho más luminosa. Y por último, un ingrediente que me encanta es la raíz de regaliz. Esta me ayuda a que mis poros, porque ustedes saben que yo sufro de poros dilatados, o sea, poritos abiertos. La raíz de regaliz lo que hace es como que cerrarlos. Que visiblemente los poros se miren más chiquititos. Así que mis vidas, yo este producto lo adoro. Tiene un precio de $14 dólares. Y ahora imagínense si le aplican el descuento que les mencioné al principio del video. Esto les va a salir bastante económico. Y vean, trae bastante cantidad como para que te dure por mucho, mucho tiempo. El toner, chicas, yo lo utilizo inmediatamente después de que me lavo la cara. Pum, pongo el toner. Y esa cosa se siente, ah, deliciosa, deliciosa en la piel. Y como no puedo estar solamente con un producto con niacinamida, obviamente tenía que tener otro. Y uno de ellos es el suero de niacinamida. Este suero, chicas, yo lo utilizo inmediatamente después de que utilizo el toner. Los sueros son sumamente recomendados para todo tipo de piel. Los sueros, chicas, lo que hacen es penetrar pero profundamente las capas de nuestra piel. Lo cual hace que tenga un mayor efecto y más rápidamente. Por el contrario, las cremas no actúan tan rápido porque solamente se quedan como en la superficie de nuestra piel. Déjenme les cuento algo. Cuando ustedes aplican un suero, ya sea en su rutina de cuidado de piel o en su rutina de preparación de piel para el maquillaje, vamos a enfocarnos en el maquillaje. Cuando ustedes aplican un suero, ustedes están asegurando de que todos los productos que vayan a partir del suero hacia adelante, todos ellos van a penetrar mejor nuestra piel y se va a mirar mejor. Este serum, al contener niacinamida, obviamente me ayuda a emparejar el tono de mi piel, a que se mire mucho más tersa, a que no se mire con tanta textura y a que mis poros se miren más chiquititos. Imagínense, ustedes saben que yo también tengo bastante textura en la piel, así que cuando yo utilizo esto, pongo mi maquillaje encima y mijas, eso se me mira listito, bello, hermoso de París. Este suero definitivamente es para ti y solamente cuesta 6 dólares, chicas, 6 dólares. El cuarto producto, y yo sé que muchos de ustedes van a decir, mmm, mi Siala, yo también utilizo eso, y les estoy hablando del Hyaluronic Acid. Ay, Dios mío, déjenme se los digo en español, porque en inglés creo que no me sale. Estoy utilizando el ácido hialurónico que a partir de que hace un año, año y medio, se hizo súper famoso. Yo no sé por qué, si eso es un producto que desde hace mucho deberíamos de utilizar. Y es que, chicas, ustedes saben que yo ya estoy brincándole al tercer piso. Yo estoy a punto de cumplir 30 años en unos días, por cierto. Téngalo en mente para que me cante las mañanitas. Estoy a punto de cumplir 30 años, y a los 30 años, pues ya no es lo mismo que a los 15 o a los 20. La piel deja de producir colágeno, deja de producir elastina, y es ahí cuando aparecen las arrugas, empieza a caer, que el cachete. Así que un buen ácido hialurónico, de verdad que te cambia la vida. Debemos de empezar a utilizarlo, chicas. Este yo lo utilizo por las noches solamente. Lo puedes utilizar en las mañanas, pero en las mañanas me gusta utilizar otro tipo de productos. Así que me limito nada más a utilizarlo por las noches. Y este me ayuda mucho, chicas, a retener toda la humedad también de mi rostro, porque estamos claros. De repente la piel se nos pone un poco sequita, y al aplicar un ácido hialurónico en nuestra piel, estamos como haciendo que se retengan todos esos líquidos, y nuestra piel se mire mucho más hidratada. Y lo mejor de todo es que también vale 6 dólares, porque creen que se los estoy recomendando, porque realmente son productos bastante buenos, y que son bastante amigables con nuestro bolsillo. Digo, no hay que vender nuestra casa, ni el alma al diablo, para poder adquirir productos buenos a bastante buen precio. Y por último, mis chicas, el quinto producto, que yo no podía dejar de mencionarles, es el primer. Este primer, chicas, déjenme, se los leo, porque está bastante largo el nombre, se llama Silicone Free Priming Moisturizing, que en español quiere decir que es un primer hidratante libre de silicona. Yoshime, ¿qué es eso? ¿Cómo que libre de silicona? Chicas, ahí les va una pequeña explicación. Aunque la silicona es increíble, cuando la ponemos en nuestra piel, todos los productos que contienen silicona, van a hacer que nuestra piel se mire más terza, que los poros se miren así como que más chiquitos, como que no tienen... Es más, así como que si tuvieras filtro de Instagram en tu cara, sí, se mira muy padrísimo, pero la realidad es que no es tan buena para nuestra piel, porque lo que hace es tapar nuestros poros. Así que si eres una persona que sufre de acné, te recomiendo que te mantengas alejado de los productos que contengan silicona, porque te van a hacer bastante daño. Yo en lo particular, chicas, sí utilizo productos con silicona, pero solamente lo hago casi casi para los videos que voy a hacer para ustedes. Este tipo de primers, a mí me gusta mucho utilizarlo en mi vida diaria, en mi vida normal, en mi día a día, porque son primers que sé que no me van a dañar. Además que es un primer hidratante, o sea que me va a mantener esa agüita en el rostro y se me va a ver mucho más hidratada, dándome esa onda terza, suavecita en la piel, pero sin que me haga daño. Les cuento que este primer solamente tiene un precio de 14 dólares y, chicas, vale completamente la pena. Trae, chicas, semilla de macadamia y manteca de carité. Y dice, ¿qué es eso? Chicas, con esos dos ingredientes, hace que nuestra piel se mire tan suavecita, tan terza y tan humectada y tan hermosa y preciosa, que de verdad les vuelvo a repetir, vale la pena que ustedes lo prueben, que lo adquieran, que lo tengan en su kit de maquillaje, porque les vuelvo a decir, el que esté libre de siliconas, lo hace increíblemente especial. Así que, mis bellas, habiéndoles dado toda esta información, poniéndoles todas las cartas sobre la mesa, ya queda en ustedes si quieren adquirirlos o no, pero de verdad, desde el fondo de mi corazón, les recomiendo que prueben los productos de Good Molecules, porque de verdad son productos, como les vuelvo a repetir, que son muy, muy buenos, al menos los que yo he probado, me han encantado y tienen un excelente precio. Les recuerdo, este 26 de noviembre, empiezan las ventas, empiezan las ofertas, chicas, recuerden, tienen un 25% de descuento en toda, en toda la página online, recuerden la venta de este refresito, por solamente 15 dólares, no se lo van a encontrar más barato en ningún lado, no lo creo, así que por eso mismo, tienen que aprovecharlo. Y cuéntenme ustedes, chicas, cuál fue el producto que más les gustó, yo creo que, yo no me puedo, yo no puedo decidirme por solamente uno, es por eso que les dije, los 5 que más me llegan a mí al corazón. Les voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios, recuerden que en cajita de información, va a estar apareciendo toda, toda, toda la información, acerca de este festival de Black Friday 2020. Yo, mis chicas, me despido, les mando un besote, y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.